¡Gloria al Señor! ¿A quién le gustaría hoy terminar hablando en lenguas? Sintiendo algo que le corre en el cuerpo así, que lo hace temblar Los varones ayer terminamos pero ¡Ay! ¡Glorioso en Dios! ¿Sí o no varones? ¿Sí o no? ¿Quieren más gloria de la de anoche? Pero ahora con su familia Ya llegó hasta mi suegra hermano ¡Jajajaja! ¡Eleluya! ¡Esté de pie tantito! ¡Esté de pie tantito! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Sol! En un canto que todos sabemos A ver Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma No, 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 no Sado, tú acá Un favor Usted debe de palmar a la hora que yo le hago así ¡Sac! Al mismo tiempo, ¿no? Que uno va a... Ni entiende nada, pues Hay que tener oído musical también para adorar al Señor Allí en el cielo no te van a dejar hacerle... Vas a echar a perder todo Así es que desde aquí aprende de una vez a tener tiempo A ver el bombo aquí conmigo Miren, ya van a empezar a correr No, como yo Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Ahora sígale Ahora le va a hacer como yo Si no lo traigo aquí Yo siento gozo en mi alma Gozo A ver Pero más feo se ve un cristiano que según tiene a Cristo Y ni alaba ¿Sí o no? Amén ¿Ustedes los ven o no? Amén Y para que lo están viendo ustedes vean al Señor No, es una broma Dios no quiere a la hora de la alabanza palos Ya palos en su casa y palos en la iglesia No puede ser No puede ser A ver Listo Uno, dos, tres Yo siento gozo en mi alma Y luego sonríe Y luego sonríe Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva De agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Ahora sí Yo siento gozo Así, así Gozo en mi alma Gozo en mi alma No, no, estamos palmeando Fíjense Gozo en mi alma A ver Usted no se da cuenta ni qué onda de lo que estamos haciendo Usted un día se imaginó estar con su familia Todos contentos diciendo Yo siento El papá La mamá Los niños En un evento diciendo Yo siento Antes Era Yo estoy bien triste en mi casa Mi marido no me quiere El marido dice Y mi suegra está conmigo Y mis hijos hacen esto Comprende lo que le Dios quiere ver a la familia contenta El que no puede decir Yo siento gozo en mi alma Es porque no lo siente Y está molado ¿Me entiendes? Está molado O sea Si no lo hace Es porque usted está molado Si usted no puede sonreír En la casa de Dios ¿A qué viene a la casa de Dios? A eso hermano A que me ayuden a reír Porque estoy re amargado No, a los varones No, a los varones Ya los tratamos Ahora veo medios tristes A las mujeres Los varones Volten a ver a su esposa Y digan Si tú Está re bueno Échale ganas Vieja Está re bueno ¿Listo? Una Dos Tres Yo siento Gozo en mi alma No palmes Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Tiene que tronar los dedos Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser No, pero ustedes no canten Yo siento Gozo en mi alma Ah, ya ven cuando ustedes cantan Ellos no cantan Gozo en mi alma Yo siento Gozo en mi alma Ahora como yo Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Listo Yo siento Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo siento Gozo en mi alma Gozo en mi alma ¿Por qué él se oye más que yo? ¿Por qué él se oye más que yo? Si el que está dirigiendo soy yo Bájale pues O súbeme a mí ¿Está bien? Lucha A su nombre Nada más no saltan No brincan Y no hacen eso Y voy a rogarle a Dios Que no los deje entrar al cielo A su nombre Yo siento Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Diga Cristo no está muerto Él está vivo Está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo Mi ser A ver Nada más para que las mujeres Se den un quemón Los que estuvieron anoche aquí Corriendo aquí Pero como lo que son Írenlos No, ya Son otros maridos Volten a ver a las mujeres Y díganles Lo que te espera Esta semana Chiquitita De luz De luz Ahora Todos los varones Que no vinieron Vénganse Los varones También que no vinieron Vénganse Traigan Aviente a su marido Dígale Cúrrele Hijo A ver si así ya cambias De luz Les vamos a enseñar Cómo se alaba a Dios Sí o no A su nombre Ustedes nada más vean Ustedes no hagan nada Porque no lo hacen muy bien A ver Listos Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Acá El culto está bueno ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Allá como está ¿Cómo se oyó pastora la verdad? A ver yo la... Ahora vamos a ver De aquel lado A ver mujeres ¿Listas? ¡Un, dos, tres! Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Están gozosos o no? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que alguien va a decir Ese pastor está bien loco Eso ¡Aleluya! Y a sus hijos también Tráigamelos ¡Ah! Los jóvenes están allá Bueno, tráiganse los mocosines Y a la esposa No, ella no es la mocosina Sino los niños ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y si alguien dice Pastor, pero si no vino mi marido Yo puedo pasar Véngase también Pero véngase de adveras Échale ganas aquí Hermanos, el que se quede allá Es un espectador El que venga aquí es un adorador Allá quieren Dios no quiere espectadores Dios quiere adoradores En espíritu Y en verdad A su nombre Ten un pasito para adelante Ahí está Ahí está Un pasito Porque allá todavía se me están Amontonando en los pasillos A su nombre ¿Por qué no nos imaginamos Que es un gran congreso A la familia? Sí Un gran congreso A la familia Y que en Torre Fuerte Va a caer la gloria De Dios esta mañana Y que las familias Van a ser fortalecidas Y que Dios está aquí Para tocar tu vida Para ayudarlos Para fortalecerlos A su nombre Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Todos los días atrás Son almas nuevas Su nombre Aleluya Aleluya Se está gozando No vino a pararse Como momi aquí Vino a bendecir El nombre de Dios Vino a gozarse Así es que Agarre tantito La mano de su esposa Y a la hora Y a la hora que gire No sé cómo le van a hacer Listo Uno Dos Tres Pum 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 Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser No, 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 no No es bailable No es bailable Si ustedes ya están acá Ahí doble Nah No, estamos danzándole al Señor A su nombre Gloria A su nombre Se va a caer la polilla Se va a caer la tristeza Se va a caer el dolor Se va a caer la amargura La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tu familia nació para ser feliz Tu familia nació para ser feliz Tu familia nació para ser feliz Al nombre de Cristo Los cristianos este es nuestro mayor tiempo De fortalecernos No juego, no juego Yo sé lo que hago Mientras estamos haciendo eso El diablo se está quejando Porque lo estamos pisando Y estamos alabando al Rey Estamos alabando al Rey Y es cierto Que tenemos problemas Tenemos aflicciones Tenemos luchas Pero también tenemos al Rey de Reyes A favor de nosotros Él está con nosotros A su nombre A su nombre Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser ¡Palmer! Cristo no está muerto Él está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Que se oigan voces de júbilo A su nombre, a su nombre Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Amén Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser A su nombre, uno más, uno más Yo estoy sintiendo que no predico el día de hoy Como que siento que aquí vamos a terminar llorando, clamando, gimiendo A veces creemos que nuestras familias están solas por lo que pasamos A veces creemos que así nos debemos de quedar toda la vida Y dejamos de pelear Y queremos dejar de correr No lo hagan No se paren Hoy la predicación es no te estaciones, no te pares Sigue corriendo Sigue corriendo a pesar de todo No te pares A pesar de los conflictos que has tenido en tu hogar En tu matrimonio, con tus hijos Con la economía, con la salud No te pares Hay algunas de ustedes que tienen problemas de salud Mientras están adorando al Señor Tienen que creer que ese bioma está desapareciendo Que ese tumor se está yendo Que el Señor está haciendo milagros Mientras le alabamos y le glorificamos Porque adoramos a un Creador Al Soberano, al Eterno Al que vive por los siglos de los siglos Si alguien está de acuerdo Denle las mejores palmas y glorias a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios No solo palmen Acuérdese que cualquiera palmea Pero no cualquiera dice gloria a Dios No cualquiera dice aleluya A su nombre Cuando el Señor Quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Cuando el Señor Hiciere volver Todos arriba Seremos como los que sueñan Digo Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las que dirán Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Me gozaré en Jehová Puedo pedirles un favor Algo está pasando en este lugar Hay gente que ya está siendo tocada Y ya le está creyendo a la palabra de Dios Quiero pedirles algo Cuando digan Me gozaré Dele una vuelta Dele dos Pero métete en lo que dice Me gozaré en el Señor En medio de los conflictos Las tribulaciones Las luchas Me voy a gozar Tengo una predicación que se llama Danzando bajo la lluvia Danzando en medio del desierto Si, tengo dolor Tengo problemas Tengo batallas No he comido carne estos días Traigo un dolor Es cierto pero Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Ah, otra vez Espérate Y cuando diga Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Todo el mundo tiene que alzar la mano y hacer Me Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová ¡Gózate! A ver un ensayo Un, dos, tres ¡Gózate! No, no, las mujeres no las oigo hoy De plano los varones hoy Si las están aplastando Si las mujeres son más gritonas Listo, uno, dos, tres ¡Gózate! Pero bien duro Mientras canta y danza Y cuando diga me gozaré Usted goza ¿Me expliqué? Este es un canto profético Vamos a darles la oportunidad Para que ellos lo hagan perfectamente ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Gózate! ¡Gózate! Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca Mi boca llenará de risa ¡Je, je, je! ¡Gan a Dios de alabanza! ¿Qué? Entonces irán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Me gozaré! ¡Fuerte! Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Fuerte! 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 Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré ¡Vamos! ¡Dale gloria al Rey! Quiero pedirte algo No te pares Ese es el sentido de la predicación No te detengas No te estaciones No te frenes Familias de Torrefuerte No se frenen A pesar de todo No se frenen Hoy, hoy, hoy La predicación Habla sobre la historia De Lot Y su esposa Cuando llegaron los ángeles Y le dicen ¡Córrenle! Pero no se detengan Ni siquiera en el valle Se paren Porque así No solo el valle Que digan No solo Sodoma y Gomorra Sino el fuego Llegará hasta el valle Y si alguien Y si alguien se queda ahí Algo le puede pasar En la vida cristiana Lo que menos tienes que hacer Es detenerte Pastor, pero traigo un dolor En el alma Sigue corriendo Con el dolor En el alma Pastor Pero solo tenemos en la casa Cinco pesos Agarra los cinco pesos Y corre papá Pastor Eso suena aguacero Y no es para mí No, todavía está suave Somos muchos Para que se oigan Las glorias a Dios No solo las palmas ¡Pascalmas! Pastor Estoy a punto de divorciarme Con mi esposa Estamos a punto de agarrar La carta de divorcio Pues agarra la carta de divorcio Y sigue corriendo No sé si me estoy dando a entender No tienes por qué pararte Por muy rendido Y cansado Que te sientas Sigue corriendo Pastor Mi familia No entiende Mi ministerio Tú sigue corriendo Pastor La gente No entiende Mi llamado Tú sigue corriendo No te puedes parar Ya te estoy predicando Parte de lo que voy a hacer Pero el Señor Me hace que lo haga Ahí donde están ustedes No se pueden parar No se pueden detener Hay unos letreros Que tienen una E Y luego una raya En rojo Que dice Prohibido estacionarse Hermanos Prohibido estacionarse Prohibido detenerse Jesús nunca se detuvo A pesar de lo que estaba viviendo A pesar de la cruz Se cayó Jesús Pero no se detuvo Se levantó Se estacionó No Señor Pero ya llevaba sangre En las espaldas Y se paró Ya llevaba El rostro Ensangrentado Y se paró No Cuando digo Se paró No estoy hablando De la acción De levantarse Sino de detenerse Se detuvo O O O solo Quizá Y continúa Mujeres Continúen Continúen Continúa Aunque hoy Estés en un desierto Aún en el desierto Tenemos que correr Aún en la soledad Corre Ya te estoy predicando No te pares Si alguien te engañó Si alguien te fue infiel Sigue corriendo No te pares Canta conmigo Quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Maravilloso Jesús Milagroso Señor Si en este lugar Con tu presencia Y haz descender Tu poder A los que estamos Aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y lo que harás En mí Dile En mí En mí En mí Recibe Toda la gloria Jesús No te detengas Atrévete a correr Aunque tus piernas Desfallezcan Quiero Quiero levantar Quiero levantar A ti A ti mis manos Jesús Maravilloso Maravilloso En mí Ese es un acto Y lo que harás En mí Creo en mí Creo en mí Creo en mí Creo en ti Recibe 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 Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Puedes levantar tu voz y tus manos y decirlo Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Dile con tus propias palabras Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Solo dile Recibe Con tus propias palabras Recibe La gloria Jesús Algo está pasando ahí Algo está pasando ahí Hay gente que está decidiendo correr 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 En medio de lo que están pasando Que importa que el doctor te dijo Que a lo mejor no sanas Tu corre Tu corre Porque tienes un médico Tu tienes Corre Porque tienes un doctor Corre 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 Tu corre Corre Tu corre Tu corre No te pares Tu corre Pastor me siento abandonada Por mi esposo Tu corre Mi esposo Mi esposo no me atiende Mi esposo no me mira Mi esposo es atento con las demás mujeres Pero no conmigo Tu corre Tu corre No te pares No te pares Cuán grande Cuán grande Dios Él es grande Yo no voy a parar Lo que está pasando No puedo Ya no puedo Si tú sientes ganas de gritar Y gemir Y clamarle al Señor Y dile He tenido ganas de pararme Y ya no continuar Yo siento que las mujeres Van a ser super Archirre Contra bendecidas En este momento Va a haber una sanidad interior Maravillosa Va a haber una sanidad Maravillosa Que va a correr Oh Mamá 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 Babasotorobo Que Sánamelas Sánamelas El Señor sabe que tienes que ser sanada Por tu olvido y tu abandono Yo siento libre De mal Sanada 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 Sánala 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 Tónala 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 No 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 Sánala Sánala Una sanidad perfecta Sánalas Tócalos, hazlos correr Los que se han parado tienen que correr Los que se han detenido tienen que correr Tienen que correr Así ven Ayúdale a contarnos Continuar Ayúdale a continuar Ayúdala Hoy se oirá el gemido Pero vendrá la restauración Hoy se oirá el gemido en este lugar Pero la sanidad vendrá en el nombre de Jesús Oh, rababababababa Consuela hoy Abraza Hoy se escuchará el gemido Pero vendrá la alegría y el gozo ¡Oh mamá, mamá, sí! ¡Sana, Padre! ¡Sana, Padre! ¡Sánalos! ¡Sánalos! ¡Oh mamá, 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 robo, bobo, 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 sí! ¡Sánalos! 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 ¡Tócalos! ¡Más! ¡Más, Señor! ¡Más! 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 ¡Narla! ¡Narla! ¡Líbre! ¡Sanna! ¡Libre! ¡Cúralo! 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 Laba mi alma Señor Tienen que correr Tienen que entender que no pueden quedarse En el nivel espiritual que están Tienen que ir por más Más Algo nuevo Algo nuevo para tu misterio Más gloria Más Oh mamá mamá Más En el nombre de Jesús Más Más Grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Mi corazón Suena en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Levanta tus manos y declara la grandeza de tu Dios Mi corazón En toda la canción Sánalá Canciones Tu man Grandes, todas, 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 todas más, todas, mi corazón en toda la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón, el dólar a la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón, el dólar a la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Cuán grande es. Cuán grande es, 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 cuán grande es. Y el murmurar de un claro manantear Mi corazón entona la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Mi corazón entona la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Dios está sanando gente Mi corazón entona la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Mi corazón entona la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Todo mundo levante las manos lo más alto posible y dígalo Mi corazón entona la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Suave Suave Sigue tocando ahí Esa melodía Escuchen 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 El que quiera seguir hablando en lenguas y metido con Dios Tiene toda la libertad Yo no puedo parar esto Y vamos a terminar mucho más fuerte Los que pueden escucharme Dice Génesis 19, 17 Escúcheme por favor ahí donde está Que vinieron ángeles Y le dijeron alo Escapa por tu vida Y no pares El mensaje fue Escapa por tu vida Y no pares Y le dice Y aun cuando estés en el valle No te pares Continúa Sigue corriendo Todos nosotros tenemos un nivel espiritual Pero hay problemas que nos han detenido Y no hemos podido correr al siguiente nivel Escúchame siervo en el nombre del Señor Torre fuerte no debe de pararse nunca Y deben de ir a otro nivel Tienes que llevarlos a otro nivel No pueden quedarse en donde están Porque están Porque están corriendo peligro Si alguno de ustedes ha descuidado Su vida espiritual Ya se paró Ya se detuvo Y estar detenido Y estacionarse Es un peligro de muerte Escúchame Hermano que estás allá atrás Y aquí adelante Dice la Biblia Que la familia de Lot Salió corriendo Y agarró a correr Y a correr Y a correr Y a correr Llegó un momento En que ellos se cansaron Cuando estaban en el valle Las hijas quizá le decían Papá Ya no quiero continuar Corre hija Corre hijo No te pares Continúa Ya no quiero papá Ya no quiero mamá Sigue Tienes que correr A pesar de lo que te esté pasando Corre pequeña Corre pequeño Continúa Quizá la mujer le decía a Lot Ya no quiero continuar Lot Mírenme varones Y Lot no se paró He vivido problemas Bien fuertes En el hogar El diablo ha querido Jalarse a mi hijo De 19 años Él es músico Canta Adora al Señor Ayer le testifique de un problema Que hubo en mi hogar Con uno de mis hijos Que está a punto De perder la vista Pero yo digo Que está a punto De recobrarla Y yo cuando veo Y mi esposa me dice Me he sentido mal Y le localizan Que tiene ¿Cómo se llama? Cuando uno está muy débil Anemia Y todo eso me pega En un conjunto Y digo Señor Tengo que parar Y oigo voces Que me dicen No pares Jala tu familia Ahora por ella No pares No paren Tienen que continuar Y yo decía Señor ¿Por qué esto Nos está pasando? Y te dan ganas De parar Siervo Te dan ganas De no seguir sirviendo Pero Dios te dice No pares Porque miren Nos pega el dolor En el alma Nos pega el dolor En el corazón Y el diablo nos dice Ya no puedes continuar Debes de parar Ya no sigas Divórciate Huye de tu casa Vete Deja tus padres Deja tus hijos Deja tu esposa Deja tu marido Eso es pararse Y el diablo te dice Para, para, para Detente Ya no busques a Dios Para que vas al templo Si te está yendo Re mal Y el diablo Busca ponernos Frenos en la boca En el alma Y en el espíritu Y te dice el diablo No sigas No continúes Detente Deja tu ministerio Deja tu labor Nadie te sigue Corre aunque seas solo Corre aunque sea solo Corre en medio De la soledad Y si sientes Que has fracasado Levántate Y sigue corriendo Porque fracaso Fracaso no es fracasar Fracaso es quedarse Y no continuar Fracaso hoy lo viene Es no levantarse Y no correr Si fracasas Levántate De tu fracaso Y sigue corriendo Hay alguien que vino A darles fuerzas En esta mañana Hay alguien que vino A darles un nuevo aliento Se llama Jesucristo A él sea la gloria La alabanza Y la adoración Y si le vas a dar palmas Se lo vas a dar Con toda tu alma Y vas a gritar Gloria a Dios Mientras palmeas No oigas la voz Del enemigo Chuchito Sigue corriendo Siervo Sigue corriendo Hermano Leiva Ponle la mano ahí Aquí Duro ¿Por qué nos tenemos Que detener? El galardón Es grande Tenemos que seguir Corriendo En la vida espiritual Levante la mano Si alguien Se ha sentido débil Alguna vez Para continuar Miren cuántos somos Yo también Yo declaro fuerzas En esas manos En el nombre de Jesús Decreto nuevas fuerzas Ahora y ganas De seguir corriendo Esas manos En alto Que tienen ganas De seguir Yo declaro Que continuarán Y una lluvia De fuerzas Empiece a caer Papá Te lo pido En el nombre De Jesús Nuevas fuerzas Empiecen a caer En los corazones En este instante Si, si Nuevas fuerzas Ahora empiezan A correr Para ti pequeño Pequeña Hija de Dios Hijo de Dios Te sientes Tan molido Y decaído Levantar Las manos En las manos Caídas Fortalecer Las rodillas En debles Fuerzas nuevas Yo quiero que alguien Diga yo las tomo Ahora las tomo Las tomo Las tomo Porque voy a seguir Corriendo Voy a seguir corriendo No me voy a No me voy a detener No me voy a detener No me voy a detener Voy a correr 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 Voy a seguir Hacia mi Cristo Voy a seguir El Evangelio No me voy a parar No me voy a parar No me voy a detener No me voy a estacionar Voy a continuar Oh robo Se te rebe Oh robo Quien te rebe Se te rebe Suéltale Glorias a Dios Suéltale Alabanzas En esta hora Con toda tu alma Quiero ser honesto hoy Escuchenme Dejen que la gente Siga fluyendo No las voy a parar No me van a perturbar Vamos a tener La madurez De escuchar Al que esta clamando Gimiendo Pero tambien me van a Seguir escuchando Iglesia Torre fuerte Gente de Dios Gente de Chiapas Gente de avivamiento De fuego Y de unción Siervos Y siervas De Dios Lavados Y comprados Con la sangre Del Cordero Escuchen Si ustedes Se frenan Si ustedes Se estacionan Corren el riesgo De perecer Corren el riesgo De perecer Escuchenme Quiero que me oigan Quiero ser honesto Si tu no sigues Corriendo Vas a perecer No te conviene Hacer caprichos Y decir Ya no quiero Y sentarte Y estacionarte Y esperar La siguiente primavera Para hacer Lo que tienes Que hacer No te conviene No te conviene No me digas Voy a empezar A correr Cuando mi marido Cambie No me digas Voy a empezar A correr Cuando mi esposa Cambie No me digas Voy a empezar A correr Y a servir A Dios Cuando esto pase No Porque la espera Puedes perecer Dice la palabra Del Señor Que le dijeron Ni en la llanura Te pares La llanura Era un lugar Grande, grande, grande Sin montañas Ellos salieron Ellos salieron De la tierra De Sodoma Y Gomorra Que iba a ser Perecida Que iba a ser Destruida Por la ira De Dios Y Sodoma Y Gomorra Fueron llenas De fuego Y el Señor Les dijo No pares Ni en la llanura Imagínense Que esta fuera La llanura Ellos tenían Que correr Y correr Y correr Y correr Y correr Hasta llegar A un lugar Seguro Donde Lot Había pedido Llegar A una ciudad Pero cuando Cayó la ira De Dios Fue tan grande Que no solo Cayó en Sodoma Y en Gomorra En las ciudades Sino que se esparció El fuego Hasta la llanura Si ellos Se hubieran Quedado en la llanura Hubieran Perecido Yo pregunto Si ellos Se hubieran Quedado en la llanura Detenidos Y estacionados Que hubiera Pasado No me oyeron Otra vez Si ellos Se quedan En la llanura El fuego Corrió Hasta la llanura Se hubieran Muerto Hubieran Quedado ahí Hubieran Perecido Digan conmigo Hubieran Perecido No Díganlo Todos Hubieran Perecido Ahora Les pregunto Que hubiera Sucedido Si ellos Se estacionan En la llanura Sodoma Y Gomorra Representan El mundo Donde nosotros Estábamos La llanura Representa Los problemas Y las luchas Ya no estamos En el mundo Pero tenemos Que seguir Corriendo Ninguno De ustedes Permita Que su familia Se quede Detenida Que no haya Movimientos Solo el que Está lleno De la presencia De Dios Puede continuar Si tú te quedas Y determinas No seguir Sirviendo al Señor Vas a perecer Por eso Hoy quiero Volver a orar Por los que Han determinado Seguir corriendo Deme un amén Bien fuerte Si hoy Alguien Determina Volver a correr Seguir corriendo 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 No estoy oyendo No estoy oyendo Si alguien Quiere seguir Seguir corriendo Alguien Grite Voy a seguir Corriendo Alguien Diga Voy a seguir Avanzando No me voy A detener Alguien Diga Voy a servir A Dios Alguien Diga Mi casa Y yo Serviremos A Jehová Mi casa Y yo Serviremos A Jehová Termino Con esto Pueden Dejar Sus micrófonos Voy a concluir Con esto Ven El Señor Les dice Corran Hagan de cuenta Que van corriendo Les dijo Corran Y no se queden En la llanura Ahí Ahora ustedes Ya se cansaron Agáchense Ándele Hermana Agáchense No puede La obligación Del varón Es decirles No se detengan No se detengan Continuemos Vamos Aunque no me quieras Mujer Continúa Vamos hijo Continúa Aunque no nos llevemos Bien Vamos Pero tenemos Pero tenemos Que continuar Tenemos que seguir Aunque no haya dinero Aunque no nos esté yendo bien A pesar de la prueba No nos quedemos en la llanura Porque vamos a perecer Te animo Te animo Te animo La obligación La obligación De nosotros Es agarrar A nuestra esposa Y decirle Continúa Nuestra obligación Es decirle A los demás Continúa Continúa Porque un día Porque un día Llegaremos al cielo Algo pasó Muy feo Dice Dice que la mujer Continúa Continúa Hacia adelante Esto no va a suceder En su familia Esto no va a pasar Dice que la mujer Dice que la mujer De Lot Recordó que ella Tenía sus paganidades Sus comadres Sus borracheras Sus orgías Sus pecados Y sus abominaciones Y como que ella dijo Como voy a dejar Lo que dejé atrás Y en eso Voltea Y se convierte En una estatua De sal Mire hacia donde Está el hermano Hacia allá Y ponga Ojos Desorbitados Y se quedó ahí Yo tengo un mensaje Un poco duro Un poco duro Pero es necesario Un poco duro Si alguien de tu familia No quiere seguir No lo esperes Tienes que correr Porque si te quedas También perecerás Mi marido No quiere orar Es su bronca Yo voy a orar Para que quiera orar Amén 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 Mis hijos No quieren seguir Yo le he dicho A mi familia Si ustedes No quieren seguir Será mi problema Pero si yo me caigo Con ustedes ¿Quién los va a levantar? Alguien tiene que correr Si tu marido Está en pecado Si tu marido Te fue infiel Sigue corriendo Tú Allá déjalo En su podredumbre Y sigue orando Por él Si tu mujer Te es infiel Allá ella Tú sigue corriendo No madre Es que esto me pegó Pues aunque te Valle con los Hígados De fuera Carga los hígados Y échale ganas Ya ven como Mi estatua de sal Hasta palmea Es que creo Que la estatua Cuando alguien Se queda paralizado Y ya no puede Y está ahí quieto En aquel tiempo Todavía no venía El vecías Pero hoy en este tiempo Llegó el Rey de Reyes Para resucitar Las estatuas de sal Darles la vuelta Y darles vida En el nombre de Jesús Alguien está entendiendo Lo que estoy diciendo Alguien está entendiendo Cristo te va a levantar Cristo te va a ayudar Cristo está contigo Él es la fortaleza De torre fuerte Él es la fortaleza De la iglesia de Dios A su nombre A su nombre A su nombre Todo 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 Lo puedo En Cristo Que me fortalece Tu esposa se va a poder levantar Ayúdala 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 Levántate Moja Despacito Ayúdala Dile a ella Te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Mi vida Te voy a ayudar Mi amor Yo te voy a sostener Corre conmigo Con Cristo No quieres decirle eso a tu mujer Vamos Te voy a ayudar Perdóname Te voy a ayudar Vamos a correr Ahora dile a tu esposo Yo también te voy a ayudar Viejo Aunque estás más barrigo Y me va a costar más Pero te voy a ayudar Y vamos a correr juntos Y si alguien me dice Pastor yo no tengo Quien me ayude Yo soy viuda Tu marido es Jehová De los ejércitos Tu marido es el Señor Si alguien me dice Yo no tengo padre Ni tengo madre Aunque tu padre Y tu madre Te dejaran Jehová Con todo eso Te recogerá Alguien glorifique El nombre del Señor En esta hora Tenemos la ayuda Más poderosa del cielo Tenemos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que nos ayuden a correr Para no perecer Que tu familia no perezca Que tu familia no se condene Que tu familia no vaya al infierno Que tu familia no vaya al infierno Que nadie de tus hijos vaya al infierno Que nadie vaya al infierno Que nadie vaya al infierno De tu casa Ayúdale a correr Que nadie Que nadie de tu casa vaya al infierno Si tienen a sus hijos Dile voy a luchar Porque sigan corriendo Voy a ayudarte mi pequeñita Si tienes tu hijo Dile te voy a ayudar mi pequeño Los voy a ayudar hijos Quizá no nos hemos llevado bien Pero nos vamos a ayudar Quizá tu hijo te ha faltado el respeto Quizá tu hija te ha faltado el respeto Quizá tu padre no te ha dado tiempo Pero los vas a ayudar Es que mi hijo no me quiere De todos modos que entre al cielo hermano Ayúdalo a correr Amén Llénala Señor Jálala, jálala, jálala que vaya al cielo Jálala que vaya al cielo Óigalo bien Me he propuesto arrastras Pero llevar a mis hijos Y a mi mujer al cielo Arrastras Pero que no se quede Porque escuchen Miren Puedes tocar Estás en la mayor Ah no, yo te pedí algo Sí, ok A ver Puede oírse eso un poquito Ah tú tienes volumen aquí Es verdad Yo no puedo No quiero seguir Pero vengo a ti Para que me des las fuerzas Corro a ti Señor Y Él lo va a levantar Para seguir corriendo Levanta tus manos Torre fuerte es el nombre del Señor 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 Él correrá el justo Dígalo Y levantar será Para que no se pare, para que no se detenga, para que no se estacione Correrá el justo Para terminar, la mayor y la familia se levantará y seguirá corriendo Seguirá corriendo, seguirá corriendo, seguirá corriendo Y un día, ahí te paras La familia que un día, ahí está ahí Le costó trabajo Mirará la figura de un gran Del eterno, del único Del cordero Y subirán quizá unas escaleras de oro Y les dirán Ven benditos de mi Padre En lo poco fueron fiel Pero en los muchos les pondré Entren en el gozo de mi Señor Valió la pena correr Valió la pena correr Valió la pena no detenerse Valió la pena continuar Gloria, gloria Aleluya Aleluya ¿Lo saben cantar? No ¿A quién? A nuestro salvador ¡Fuerte conmigo! Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Aleluya Y te verán entrando en el cielo Y te encontrarás con el Rey Cantando el gloria Gloria a Dios Y aleluya A nuestro salvador Quiero preguntarte ¿Vas a continuar? ¡Sí! ¿Quieres fuerzas nuevas? ¡Sí! Ya no voy a ministrar más Ha sido una ministración preciosa Pero sí haré una oración más Voy a pedir que los que quieran continuar Tomen a su familia Y me den cinco pasos hacia acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los que no quédense ahí en su lugar No corran, no continúen, no hagan nada Ahí perecerán Si ustedes desean permanecer ahí Por eso la Biblia dice Que el reino de los cielos se hace fuerte Y solo los valientes lo arrebatan Hermanos A mejor tendremos que llorar Pero va a valer la pena Porque el Señor dice Que Él enjugará toda lágrima De ellos ¿Quieren venir siervos por favor? Yo quiero bendecir a sus pastores Y quiero pedirles algo a ellos No paren Aunque tengan ganas De salir huyendo alguna vez No paren A veces he decidido Continuar aunque sea rastras Pero no parar Prohibido estacionarse Prohibido detenerse Prohibido dejar de hacer eventos Y prohibido De detenerse en alcanzar almas Prohibido Prohibido dejar de ser guerreros Prohibido A pesar de lo que estén viviendo O hayan estado pasando A pesar de aquellas noches Que ustedes conocen difíciles No paren No se detengan A pesar de las críticas A pesar del desamor Que pueda llegar a haber de alguien A pesar de la infidelidad De algún De algunos de los servidores Y de los que les aman No paren No se detengan Alguien gritenles Pastores No paren No se detengan Queremos correr con ustedes Dirigidos por el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Alguien dele palmas al Señor Por eso Alguien diga Gloria a Dios Que no paren Que no se detengan Que sigan adelante Alguien a dar el nombre del Señor No pares No pares Levanta tus manos Y empieza a gritarle a Dios No voy a parar Si me da las fuerzas No voy a parar Levanta tu voz al cielo Y dile Señor No voy a parar Vamos grítalo No me voy a parar Voy a seguir Voy a continuar Hasta el día de tu venida Voy a continuar Hasta el día de tu venida Si puedes ahora Suéltale las mejores palmas Si puedes suéltale Las mejores glorias a Dios No se oyen Las glorias a Dios No se oren Los aleluya No pares torre fuerte No pares torre fuerte No pares torre fuerte No te detengas No te detengas Sigue en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aleluya Denle ese aplauso fuerte Al Señor Oh Dios Bendecimos La vida Del siervo Cuantos tienen que oremos Por Él En esta hora Para los que tienen buena memoria Saben que Hace algunas semanas Pedí que oráramos Por el profeta Por un accidente Que su hijo tuvo Y le dijeron Que su hijo ya no iba a ver más Con un ojo Pero para Dios No hay nada imposible El muchacho Ha empezado a ver Con ese ojo Y declaramos Que va Va a ser completo Siervo Aleluya Gloria a Dios Rápido Amén Nunca le voy a dar el gusto Al diablo Siempre he dicho Se vaya quien se vaya Se muera quien se muera Tenemos que seguir adelante Aleluya Pero cuando esto sucede Yo alabo en el nombre de Dios Por este varón Porque es uno de los pocos Contaditos hombres Que yo considero Que son de Dios Hermano Por eso lo traigo Si no Ni lo mencionara ¿Verdad? Y me identifico Y yo sé que La iglesia recibe De los cinco ministerios Y él es un profeta Del Señor Amado Hermano Entonces ¿Cuántos quieren bendecirlo? Si dos se ponen de acuerdo En algo Lo que pidiéramos Será hecho Y aquí somos más de dos ¿Qué les parece Si con todo nuestro corazón Pedimos Que ese joven Sea totalmente sanado Levante su mano Ahora nosotros Vamos a orar por él Padre En el nombre de Jesús Nos concertamos Señor En este momento Señor Le damos toda la honra Y toda la gloria Dios mío Tu palabra dice Que si dos Se ponen de acuerdo En algo Lo que pidieran Será hecho Señor Y en esta hora Mira Dios mío Somos una multitud Orando Señor A favor De el hijo De catorce años De tu siervo Nos concertamos Y declaramos Que por tu llaga Ese joven Ha sido sanado Y que la visión Será al 100% Señor mi Dios Padre en el nombre de Jesús Porque tu siervo Porque tu siervo Se ha aferrado A una sanidad total Y Dios no No te va a avergonzar Siervo Para que el testimonio Sea completo Y de mayor gloria El joven Recupera la vista Al 100% En el nombre Poderoso De Jesús Te ruego Señor Que lo cubras Con tu sangre Y que lo bendigas Dios mío Que lo guardes En su regreso En el avión Que lo llevará En un momento más Señor Y bendice Dios mío Esta iglesia Gracias Padre Te alabo Dios mío Gracias Señor Por la confirmación De tu palabra De pasar A otro nivel Señor Gracias Dios mío Pasaremos Con todos aquellos Que hoy Han asumido El reto De no pararse Y de seguir adelante Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor Den un fuerte aplauso Al Eterno Él merece toda la honra Y la gloria Por siempre Aleluya Maravilloso 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 Maravilla